El gobierno de Dina Boluarte autorizó el Congreso de Personal Militar de los Estados Unidos al territorio nacional con la finalidad de entrenar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Mediante resolución legislativa publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se precisa que se efectuarán actividades de operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta. Además, con las Fuerzas Especiales Conjuntas, las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas, Dirandro, o la Dirección de Fuerzas Especiales, Diroes, de la Policía Nacional del Perú. ¿Dónde serán los entrenamientos? Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Guánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancabelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucuzana y Apurimac. El equipo militar estadounidense, que tendrá la autorización de ingresar al país con armas de guerra, estará en territorio nacional del 1 de julio al 31 de diciembre del presente año. Otra resolución. En la resolución legislativa número 31.757, el gobierno autorizó el ingreso de medios aéreos, medios náuticos y personal militar de los Estados Unidos con la finalidad de realizar actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas asociadas con el ejercicio militar International Resolve Sentinel 2023. El ingreso del personal militar extranjero será en distintas fechas, pero en ningún caso excederá de la fecha límite del 29 de agosto de 2023 para retirarse del territorio. Las dos resoluciones fueron rubricadas por la presidenta de la República, Dina Buluarte, el ministro del Interior, Vicente Romero, también por el presidente del Congreso, José Williams. Se viene una preparación bastante impactante. ¿Crees que con esta ayuda las Fuerzas Armadas del Perú mejoren sus defensas? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.